Esto es un video, una entrevista que le han hecho Shakira muy recientemente, donde habla de cómo es una madre soltera. A mí Shakira es un poco como el meme ese de que se te cayó un ídolo porque yo era súper fan de ella de pequeñita. O sea, me acuerdo que cumplía como tres años o algo así y tenía el CD este de la lavandería y me sabía todas las canciones y las bailaba. Sí, me encantaba y siempre me gustaba muchísimo. Es verdad que ya las canciones de las últimas décadas o algo así son muy pop para mi gusto. Pero siempre me gustó muchísimo. Me encantaba como bailaba. Todo sobre ella, su carisma, su personalidad, que es así como muy natural. Pero con todo esto de Piqué, que es lo que le pasó. Porque a mucha gente le dan mucho hate con lo de Piqué. Pero lo que le pasó es verdad que es bastante horroroso, ¿no? Como estar en una situación así, la humillación, la vergüenza es tremenda. Pero siento que ella también podría... Al final es muy fácil hablar desde aquí. No es lo mismo ser una persona con millones de personas viéndote y diciéndote cosas. Pero sí creo que podía verse a lo mejor hacerlo de forma un poco más elegante. Pero bueno, ella lo vio como déjame sacar dinero de esto, que también lo entiendo. Ya que el otro estaba por ahí gozando y dejándome en ridículo, déjame yo hacerlo por aquí. Pero bueno, aquí va a hablar un poco de su relación y de cómo es madre soltera ahora, etc. Tenemos que poner... Empieza diciendo, voy a poner volumen ahora. Bueno, espera, vamos a poner otra vez. No tengo un marido en casa para ayudar con nada. En realidad, es bueno no tener un marido. Dice, soy una madre soltera, en estos momentos ya no tengo un marido. Y va y se ríe y dice, pero bueno, es bueno no tener un marido. No sé por qué, pero es una cosa que me estaba robando la energía. Sí se le ve, o sea, había un rumor que le decían la patrona en el círculo de amigos de él. Porque también era 10 años mayor que él, pero como que era así como muy como una patrona, ¿no? Sí, me imagino que alguien que ha llegado a donde ella ha llegado como artista y como empresaria, porque no solamente es artista, tiene que ser una personalidad bastante fuerte. Como Jennifer López también, como estos no son personas dentro de lo común, ¿no? Tienen que tener ciertas personalidades, ciertas tendencias. Si no, no llegan a donde están. No va a ser la chica dulce como con la que supuestamente está ahora, no sé si en juntos. Pero bueno, Clara, Clara, ¿cómo era? Clara Chia. Dice, sí, ahora me siento como trabajando, me siento como escribir. Entonces dice, bueno, que luego de tener marido que le chupaba la energía, y que ahora por fin se siente con ganas de trabajar, se siente con ganas de escribir canciones. Que bien por ella, pero también es como Shakira. O sea, tienes casi 50 años, llevas ya años desde los 20, o no, antes de los 20 escribiendo y escribiendo canciones. Yo siempre me pregunto a toda esta gente que son multimillonarios, las ansias que tienen como que seguir ahí, como no llega un punto donde quisieras relajarte. Como si yo tuviera el dinero, toda esta gente ya comenzaba a estar ya como, adiós. A lo mejor por eso es que no estoy ahí, porque no tengo esa mentalidad. Pero es como que nunca quieren descansar, como todos estos políticos con 80 años que siguen ahí. ¿Cuándo descansan? No tienen ganas de descansar alguna. O sea, pero bueno, entonces dice como que ahora sigue con las ganas de seguir trabajando, pero repito, lleva asínlo por muchísimo tiempo. Y aquí dice, ¿cómo sería growled en español? Yo no voy a pasar mi vejez con una... O sea, puede ser que no pase mi vejez con una pareja, que por cierto me parece un poco triste y curioso que dijera esto, porque fácilmente, bueno, en cuestión de hipergamia y de la personalidad y qué sé yo, a lo mejor no es tan fácil que encuentre a alguien, pero quiero decir que quién dice que no puede encontrar a alguien el día de mañana. O sea, Jennifer Lopez tiene el mismo tipo de personalidad más o menos y cambia de pareja anualmente y son hombres de tremendos altos estatus. Entonces me parece curioso que dice eso, como que ella misma se ha cerrado. Puede ser por el trauma. Repito, la humillación que tiene que haber vivido pasando todo eso. O sea, que tú estés ahí como enfrente, todo el mundo sepa de tu vida, sepan que tienes hijos con esta persona, van y te son infiel con una chica, ¿cuántos años menor era? No sé si era... La chica tenía 23 y ella 40 y pico, o sea, 20 años más joven. Tremenda humillación. Entonces puede ser que esté como, ¿sabes qué? Se acabó. Entonces va y dice, pues nada, pues yo no pasaré tal vez mi vieje con una pareja, pero sí lo voy a pasar rodeada de amigos. Y ahora empieza a hablar de los amigos. Creo que la amistad dura. Creo que la amistad dura más que el amor. Me encanta el amor, pero creo que me encanta la amistad incluso más. Esto es un punto curioso porque supongo que, por ejemplo, sabemos que para el 2030 se esperan que un 50% de las mujeres van a estar solteras y sin hijos. Entonces supongo que para generaciones futuras sí existan como más mujeres, en el caso de ella, que es una mujer, más mujeres solteras y habrá más amistades en esto. Pero en generaciones anteriores no era tan así, como que envejecía sola y sin una pareja, sin una familia. Y estabas solísima. Porque no tenías con quién, porque todas las demás amigas ya estaban con su familia y a lo mejor las veías ocasionalmente, pero iba a ser muy ocasionalmente y no tienen las mismas cosas en común, no es la misma prioridad. Entonces esto tiene que ser únicamente para generaciones futuras que sí están solteros y no quieren hijos y entonces ya como que se van juntando entre ellos. Pero no sé, no sé qué quiere. Sí, por un lado, una buena amistad se supone que estará ahí para siempre versus las relaciones, verdad, que van más y vienen más. Sobre todo son cosas, no sé, actualmente, que la gente no se toma tan en serio los matrimonios, etcétera. Pero a la vez, no sé, como que eso es un poco idealista, la amistad va a estar para ahí para siempre, porque yo he tenido amistades que también pensaba que iban a estar para siempre. No puedo hablar hoy. Yo he tenido amistades que también pensé que estarían ahí para siempre y no es el caso. Entonces, nada, yo creo que el mismo desapego que tiene con las relaciones, a lo mejor debería tenerlo con las amistades. No desapego como, oh, y no necesito a nadie. Como desapego como, lo que, no sé, a lo mejor estás conmigo toda la vida, a lo mejor no, las cosas van y vienen, como ese tipo de mentalidad. Pero, tal vez que también la gente en Hollywood, porque iba a decir, ¿no?, como, bueno, se supone que un matrimonio estable, sólido, tienen una familia, eso se supone que va a ser un vínculo para siempre. Se supone, lo digo, aquí no hay nada de garantías. Pero es que esta gente en Hollywood, las relaciones de ellos no son para nada dentro de lo común. Entonces, sí, un poco como que entiendo. Ahí no hay nada, así que dure mucho. Si ya no dura para personas normales, imagínate para esta gente. Entonces, vamos a ver los comentarios. Sus hijos sin haber visto a su madre en dos meses, porque sigue de tour y hablando mal de su padre. Esa es la cosa. Como que yo entiendo lo traumático que puede haber sido todo. Y entiendo como que el padre les hizo daño a los hijos para empezar, él fue primero en hacerle daño, pero para que seguir ese ciclo vicioso de añadirle más fuego y seguir hablando mal de él. Porque al final, si tú rechazas al padre de tus hijos, estás rechazando una parte de ellos, porque es el padre. O sea, ellos vienen de él. Entonces, no ayuda para nada esa situación. También le hace verse mal a ella. También no está en casa. Por eso digo, Shakira, tienes casi 50 años. Ya eres multimillonaria. Ya tienes no sé cuántos álbumes. Un poco, relájate un poco. Pero es que gente así no hay forma. Son gente que son así. Tienen que estar siempre en algo. Sí, a mí me da esta misma impresión. Dice este chico, Girls been hurt. A la chica le han hecho daño. Me da la misma impresión por las cosas que dice. Esto es un punto curioso. Me gustaría saber qué opinan. Esta persona le puso. Definitivamente, el matrimonio está hecho para crear una familia estable. Si eso termina, entonces, ¿cuál es el punto de volverse a casar? Mejor quedarse soltero, concentrarte en los niños, en la vida, y no permitir hombres de afuera que influencien tu familia, tu círculo, etc. Ya que esto solamente creará más drama. No sé si saben esto, pero por ejemplo, en el cristianismo, y me imagino que las religiones judio-cristianas en general también como en el judaísmo, o sea, igual me imagino que el Islam se ha parecido, pero una vez que te casas, como en la iglesia, como que esa es la persona frente a los ojos de Dios y crees en Dios, como con la que vas a estar siempre. Y si sí se rompe ese vínculo, que no es recomendable, pues recordemos acá, acá, lo que decía, no recomiendan a las personas que se vuelvan a casar, como no recomiendan, bueno, quédate. Bueno, no sé si es que les lo recomiendan o no, pero si te vuelves a casar no es considerado como que estás casado como tal, como esa persona. Entonces sí es un punto interesante cuando tienes niños pequeños, como en el caso de ella, volvete a casar, traer así hombres, sí es bastante inestable, pero el padre también, o sea, el padre traía una muchachita súper joven, entonces en general crea una dinámica bastante inestable. Entonces supongo que en el mundo ideal se quedarían juntos para empezar, pero luego si fueran a tener más parejas, no las introducirían, a no ser que fuera una cosa muy seria, porque debe ser muy duro ser un niño creciendo y como que todas las semanas tienen a alguien diferente de tus padres y te apegas a ellos y los ves como un rol de mamá y de papá y Anita es una reina también. Todas somos reinas feministas, incluida Shakira. Todas somos reinas y reyes. Ay, que me he perdido. Los leo un poquito y así descanso la voz que llevo hablando un buen rato. Shakira tiene que ser insoportable, pero es que los dos tienen que ser insoportablísimos, la verdad. Los dos. Pero también es que esta gente casi ni se ve, por lo que yo tengo entendido. Cuando eres así tan famoso y tienes tantas cosas que hacer y el otro está jugando fútbol y tú estás con los conciertos, probablemente ni se vean tanto como para tener que intimar a ese punto de convivir. O sea, convivirán, pero no de ese tanto en realidad. Yo la veo terminando con una mujer, es verdad. Ey, Anita, lo siento que hayas tenido el accidente. Espero que te encuentres bien. Nos vas diciendo cómo te vas encontrando. No sabía nada. Nos vas diciendo cómo te vayas mejorando y eso. Espero que todo vaya bien. Que no sea muy serio. ¿Qué dije de inocente? Llora, llora. Ya de por sí, Piqué es un corrupto. Imagínate esa relación. Los dos. Los dos tienen una pinta de, no sé, de la candela. Piqué es el eterno adolescente. Sí, sí. Bueno, y por eso pega tanto con esa chica. Porque los dos tienen la vibra así medio de, ah, que les da igual, no sé. Bueno, vamos a terminar hoy con este videíto que ya mi pobre voz no va a parar mucho más. ¿Y qué? ¿Y es pesado? ¿Es buena gente o qué? Lo he visto muchísimas veces. A mí me encanta la personalidad de Georgina. Estoy intentando compartir esto, pero como siempre. Pregunta para los chicos si esta es una pregunta realmente. Ah, con la de Pilar Rubio, ¿no? Porque se llama así. Pilar no sé qué. Da los ojos verdes. Esa gente no dura. Ya te digo, si ya es difícil que la gente en la vida real duren, imagínate imagínate los famosos y todo eso.